Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo vídeo de Baking Rise y en este caso vamos a estar hablando de la herrería y del edificio este central del jefe a nivel 16 y las cosas que pasan cuando empezamos a subir de nivel y consejitos obviamente para que ustedes lleguen a este nivel lo más rápido posible, así que si te interesa este vídeo no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un hermoso like y seguir apoyando, compartiendo el canal para que nuevos suscriptores se sumen a esta gran comunidad, ahora sí, vámonos para el juego. Bien gente y estamos acá dentro de los juegos y fíjense oferta tentadora, 20 de estos de 8 horas, 30 de 3 horas, 20 de comida que son como 2 millones, la verdad que me tentó comprar esto casi que lo hago pero no, no quiero invertir dinero, estoy jugando free to play, por decir de una manera, lo único que compré fue la primera oferta de 1 dólar en su momento y me arrepentí porque no valió la pena, pero bueno acá estamos poquito a poquito subiendo, así como le digo ya tengo el edificio, el salón del jefe a nivel 16 y obviamente que a partir de acá se desbloquea lo que es la herrería, primero consejitos, rápido a tener en cuenta, yo lo que recomiendo hacer es, si ustedes son nuevos jugadores o recién están empezando, hacer un speedrun de subir el salón de jefe por lo menos a nivel 3, 12 o 13, cuando es que desbloquean las tropas de nivel 2 si recuerden que ustedes tienen, apenas empezamos, tenemos el cuartel, solamente tropas de nivel 1 y después a medida que vamos subiendo desbloqueamos las tropas de nivel 2 y después más adelante, creo que es cerca del edificio del jefe, en nivel 14 desbloqueamos lo que son las tropas 3 o 14, desbloqueamos las tropas al 3 entonces yo aconsejo de que hagan un speedrun, entonces ustedes arrancan el juego, suben el salón de jefe, listo, te dice bueno ahora para subir el salón de jefe, construí un cuartel, listo construí el cuartel, subí el salón de jefe al 2, bien ahora para subirla al 3 te pide el salón de jefe que subas la enfermería y construyes un almacén construís eso y subís a nivel 3 y así que le metas full 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 solamente a subir el salón del jefe y lo que te pide que subas para subir el salón del jefe una vez que llegues a nivel 3 y consigas tus tropas al 3, bien ahí te estancas, empezás obviamente siempre la academia hay que subirla porque es ahí donde desbloqueamos las tropas si ustedes suben, suben, suben y recién acá desbloquean las tropas, una vez que desbloquean estas tropas como digo empiezan después a seguir subiendo entonces yo ahora tengo que subir, fíjense que hay algunas que nos desbloqueé y ahora yo tengo que subir esto para conseguir desbloquear a las tropas de nivel 4 pero entonces como le digo una vez que van subiendo su salón de jefe y suben su academia desbloquean tropas a 3 ahí recién toman un respiro y empiezan a nivelar todo, ¿por qué? porque obviamente que es importante tener todo nivelado fíjense que yo lo que le digo subí lo más rápido el salón de jefe y después me estabilicé y subí todo el nivel 15 fíjense que tengo todo nivel 15, cuartel, enfermerías, los cuarteles de infantería, el salón, tengo todo lo que se puede subir a nivel 15 el muro y la altaralla también a nivel 15, entonces una vez que nivelé todo a nivel 15 recién ahí subí esto a nivel 16 y ahora sí estoy jugando nivelado pero como le digo hice un speedrun rápido y subí todo lo máximo rápido posible para llegar a desbloquear las tropas a nivel 3 y ahora estoy subiendo nivelado entonces ahora una vez que subimos esto a nivel 16 obviamente que el modo historia como vieron en el video anterior en caso de que no lo hayan visto se lo dejo en el final de este, desbloqueamos ya el modo historia recuerden que la estatua esta de Odín lo único que hace es revivir tropas fíjense que todas estas tropas son las que murieron en este día y obviamente que al finalizar este tiempo me va a revivir algunas, ayer tuvimos de guerra así que muchas bajas y entonces ahí es donde desbloqueamos eso y ahora lo que hacemos es seguir con el tema de los capítulos, fíjense que misiones de capítulos ya me pide subir 17, el jefe, el salón del jefe nivel 17 ahí ya empieza a hablar de la forja, mejorar el igual 40, alcanzar un millón y medio y bueno las otras recompensas que ya las tenemos entonces vamos a ver la nueva mesa o el nuevo banco que es la herrería, lo vamos a fabricar, esperen que tengo todo subiéndose los muros y eso, esperen que acelero esto bien, entonces adelanto esto rapidito, nada más que para tener los muros ya completados y ahora está, bien, entonces ahí se terminó de construir el muro y tengo entonces disponible a mi trabajador lo voy a poner en principio acá, si yo tengo todo acomodado lo voy a poner en principio acá, nada más que para un modo de video para verlo y ahí ya tenemos nuestra herrería, si fíjense, herrería nivel 1 obviamente que la podemos subir de nivel, si, cuando la subimos de nivel lo que hace es que la forja sea más rápido y me da más poder, obviamente, no y bueno, vamos a ver la interacción que tenemos con esto el dragón, a la vergas, a hueso diabólico y esto, suscríbete durante 3 días para obtener un restablecimiento gratuito ir, recompensa al azar ¿qué es esto gente? no tengo la más puta idea de qué es esto se calculó que son misiones a la verga, había un restablecimiento que compré bueno, yo calculo que son voces que tenemos que matar y nos vamos a poder llevar recompensas a ver, vamos a atacar a uno y lo atacamos entonces seguramente eso son como misiones extras que nos van a dar para conseguir recompensas y, a hueso diabólico la F que hice un restablecimiento y me perdí de matar a 2 o 3 que había ahí pero bueno, ahora no pasa nada cosas de NUV, así que tengan en cuenta ustedes no hacer el restablecimiento ese va a la verga, tira fuego bueno, saben que recuerden que todo lo que es PVP las tropas no se mueren, solamente quedan heridas después van a la enfermería y las curamos bien, y ahí lo conquistamos entonces, y ahí me va a dar un premio si, reclamamos a la verga, me dan cosas que no sé para qué sirven alma de valor se usa para forjar equipos a hueso y monedas si, fíjense que tenemos de nivel una estrella si, que cuando los matamos ya no lo podemos volver a matar tenemos de 2 estrellas y de 3 estrellas obviamente que como le digo yo debería haber hecho los 6 anteriores y después restablecerlo gratis y volver a hacer estos 6 para sacar recompensa extra fíjense que esta medallita que vamos sacando además de los materiales sirve para subir el nivel acá y cuando llegamos a nivel 1 nos desbloqueamos estas cajas que esas cajas tienen también loot para hacer la forja tengan en cuenta de que por ejemplo si, si no sabían también lo que pasa a nivel 15 como todo va todo más o menos nivelado si, yo estoy en el nivel 16 recuerden en esta posada donde hacemos estas misiones que se van haciendo dos veces al día una vez que llegamos al prestigio de nivel 15 no solamente que conseguimos a este héroe legendario sino que también desbloqueamos lo que es la tienda de prestigio si, entonces ahora nosotros por cada vez que matemos a los monstruos donde antes sacábamos estas medallitas que eran para subir el nivel de prestigio también ahora vamos a sacar una moneda nueva que es esta moneda que está acá arriba si esta moneda de prestigio que sirve para comprar en esta tienda entonces podemos comprar estas cajas que tienen obviamente materiales de nivel gris si, materiales verdes materiales morados y legendarios podemos comprar estas cajas que si ustedes ahí pueden ver que te puede tocar al azar cualquier cosa y después obviamente aceleradores de forja si, ya no tenemos solamente los aceleradores comunes que veníamos teniendo sino que también tenemos aceleradores de forja si, y obviamente después también tenemos los buff comida que esto me estuvo salvando porque estuve muy escaso de comida entonces me salvaba fíjense que yo tengo 19.000 me puedo comprar 19 de esto y después obviamente reubicaciones y cosas una tienda que está bastante útil y te salva bastante pero obviamente que la idea de esa tienda es comprar cosas de forja más que nada bien entonces ya vimos la herrería misiones para conseguir materiales bien me gusta ahora denme un segundo porque yo esos materiales los veo acá en equipo y fíjense que los materiales que conseguí recién matando a eso los conseguimos acá y estos materiales como digo los vamos consiguiendo en esas cajitas que ya fuimos obteniendo antes todo esto son para fabricar nuevos objetos entonces vamos acá fíjense hacha pequeña lanza arco bala verga un montón de cosas de arma y esto se puede forjar y esto hace que aumente el ataque de los piqueros aumente el ataque de la infantería si aumenta el ataque que los piqueros a la verga le podemos poner armas armaduras si fíjense ropa botas equipo especial flecha maldita si tenemos un montón de cosas que podemos hacer obviamente que yo recién me estoy desayunando todo esto favorito no tengo nada entonces obviamente que yo recién me estoy desayunando todo esto si encima tenemos grado común verde azul morado y legendario y obviamente que para forjar me pide que tengamos el anterior o sea yo para ser uno legendario necesito uno morado y así a la verga y para ser uno común solamente necesito tener estos materiales vamos a tratar de hacer un hacha pequeña ataque de infantería y aumenta el daño pvp vamos a forjarla si tengo los materiales no no tengo los materiales porque me pide estos materiales que yo tengo 6 y 4 esperen que voy a comprar algunas cajas grises por ahora voy a ser todo muy noob vamos a ir a esto y vamos a comprar de estos más que nada porque puedo comprar 20 las vamos a abrir a 20 vamos a ver si sacamos algún material interesante para más que nada para ver cómo funciona y después obviamente una vez que pueda ir consiguiendo más cosas lo vamos a ir abriendo si fíjense que tengo cajitas también verdes y azules y ahí obviamente ya sacamos materiales verdes y materiales azules pero seguramente eso va a pedir más entonces para el modo dividido quiero hacer uno aunque sea de este pequeño ahí ya tengo los materiales fuente recolección madera mineral esto es como combustible que necesitamos y forjar bien aumenta tenemos que meter trabajadores vamos a poner a este ok bien ahí ya tenemos trabajadores asignados entonces ahora si podemos perdón podemos forjar esto y y ahí se hizo el hacha si fíjense reclamamos el hacha me gusta el dibujo que tiene y ahora yo el tema del hacha como el equipo el hacha equipar a la miren acá aparecen los detalles talento las habilidades y además ahora ya aparece el equipo entonces nosotros le equipamos el hacha entonces ahí ya tengo a mi héroe con un hacha de nivel gris obviamente a esto le podemos poner casco pechera y pantalón y obviamente que cuanto mejor equipo tenga mejor daño va a hacer pero fíjense como figura ya con el hacha en la mano aunque el hacha creo que ya la tenía entonces ahí es como lo hacemos como lo vamos equipando entonces la idea es obviamente empezar a subirle a subirle a subirle y a tratar de conseguir ropa y armas legendarias pero bueno en principio hay que ir mucho material ahora yo me pregunto si yo quiero hacer un hacha pequeña pero de esta me pide materiales verdes obviamente y me pide el hacha gris y fíjense que necesito el hacha gris que acabo de crear para hacer una verde entonces lo ideal es siempre entonces hacerle equipamiento a los héroes grises lo que estoy entendiendo ¿no? y después pasarlo a verde con los materiales verdes pero tenga en cuenta que también pasa lo siguiente porque vos me decís no pero si yo tengo muchos materiales grises y ya no me va a servir miren esto que pasa acá si nosotros vamos a la segunda opción si es la última opción herrería nosotros podemos materiales para desmontar nosotros podemos agarrar los materiales y lo podemos fundir a materiales más caros ¿sí? entonces fíjense que si nosotros agarramos la madera o por ejemplo agarramos soga que tengo muchas soga yo la fundo y consigo una funda consigo una verde entonces fíjense que yo tengo cuatro grises y cinco verdes yo digo bueno la grise yo ya creé mi ropa grise y ahora necesito verdes para fabricar la cosa verde entonces agarro la gris la fundo y pasa a ser una verde entonces perdí las cuatro grises y tengo una verde ¿sí? y eso obviamente que sirve para lo siguiente porque si nosotros estamos acá y decimos bueno yo me voy a hacer mi casquito de color gris ¿sí? forjamos esto yo ahora no lo puedo hacer bueno el casco no pide soga pero a ver alguna prenda que pide a caso a ver si por ejemplo este me pide cinco cuerdas piedra y todo si yo lo fundo esto y después yo esto lo quiero pasar a verde porque al momento de yo querer hacer esto verde me va a pedir más cosas verdes y me va a pedir la anterior gris entonces las cosas grises que conseguimos una vez que hicimos todo lo gris y tenemos todo el equipamiento gris ahí lo que hacemos es los materiales gris lo pasamos a verde y tratamos de hacer el equipamiento de color verde y así es como hay que ir mejorándolo hay que ver lo que sí no sé si esto se rompe se destruye la verdad que no tengo idea si al momento de hacer pvp si se pierde o qué entonces acá tenemos la herrería para forjar los materiales para fundirlos y pasarlos a niveles más altos y acá lo que hacemos es desmontar yo calculo que si desmontamos me va a dar a devolver parte de los materiales y el refín y el armamento entonces acá nosotros ¿qué hacemos? si tuviese piedras como le digo acá es para subirlo de nivel entonces lo podemos subir de nivel teniendo los materiales verdes entonces es así más o menos como funciona la idea obviamente es ver qué equipo es mejor para cada uno de nuestros héroes de las armas que tenemos de cada pieza de esta y obviamente que empezar a fabricarle armas y armaduras a nuestros héroes de color gris después empezar a conseguirlos de color verde y así cada vez ir subiendo un blog y obviamente que también lo que queda es ir mejorando poco a poco esto para ir subiendo esto poco a poco para que cada vez el tiempo sea más rápido porque obviamente que al principio las cosas van a ser rápido pero después el tiempo va a ir subiendo como en todos lados así que nada gente quería mostrar un pequeño video de cómo va mi progreso de cómo subir el salón del jefe a nivel 16 un speedrun al principio siempre recuerden atento al tema de recursos no se lo gasten todos vayan guardando a medida que van necesitando pero un speedrun hasta el que llegue en el salón de jefe nivel 14 desbloquean tropas nivel 3 van equiparando los otros edificios y después si le meten otro speedrun nivel 15 nivel 16 para desbloquear la herrería y una vez que tienen la herrería empezar a fabricar sus primeras armas y bueno obviamente que después voy a estar haciendo un video en ese sí tengo que hacer un video de los héroes mostrando cuáles son los mejores héroes de cada clase y las mejores combinaciones y después otro video donde vamos a estar hablando de la forja y estas cosas de equipamiento y que es lo mejor para cada héroe así que mucho contenido muchas cosas espero que me apoyen dejando su like y compartiéndolo con otros amigos un abrazo grande se cuidan chao chao chau 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 Gracias.